Ella me dejó arrollado Ella me dejó pegado No es la primera vez Que batiré a esa mujer Que de tanto que yo la amaba Yo ya estaba enamorado Pero ya yo me cansé De tanto que la esperé No volveré Tú eres su amiga Tú eres bandida Yo te veré llorando Cuando veas mi partida Tú eres bandida Tú eres bandida Yo te veré llorando Cuando veas mi partida Por eso vete, vete, vete de mi vida Vete, vete, vete de mi lado No vuelvas a más No vuelvas a más No vuelvas a más Por eso vete, vete, vete de mi vida Vete, vete, vete de mi lado No vuelvas a más No vuelvas a más No vuelvas a más Vete, vete de mi lado Mami no me vas a engañar Vete, vete de mi lado Y sal corriendo de mi vida Déjame Y no me digas que me quieres Si me dices que me quieres Me doy cuenta que es mentira Vete, vete de mi lado Mami no me vas a engañar Vete, vete de mi lado Y sal corriendo de mi vida Déjame Y no me digas que me quieres Si me dices que me quieres Me doy cuenta que es mentira Bandida Quédate con todo y déjame Recoge tu cosa y lárgate Ya no te necesito Fuera de mi casa Arme el favor y muévete Quédate con todo y déjame Recoge tu cosa y lárgate Ya no te necesito Fuera de mi casa Arme el favor y muévete Cogelo 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 Tómalo Tómalo Cogelo Cogelo Tómalo Tómalo Tú, tú, Cagabú Te vas a ver Tú eres Bandida Tú eres Bandida Yo te veré llorando Cuando veas mi bandida Por eso vente 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 de mi vida Vente 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 de mi lado No vuelvas a más No vuelvas a más No vuelvas a más Acá Ey, 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 ey T-E-M-P-O You know me Thanks for El camino Eje, ey, 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 ey Ey, ey, ey letras Ya me tengo arrollado Chao.